Mi amor, ¿qué te parece? ¿Esta es tu casa? ¿Dios? ¿Está muy bueno? Tú sabes que cuando yo te conocí yo era un pobre pero últimamente he cambiado pero he trabajado acá en su propia casa siempre tengo Te pido la canción Mi amor, ¿me puedes cantar una canción para mí? Gracias ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo compreo lo genial en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me pide cariño Y no más no me aguanto Qué bonito amor ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mi cambió, te lo debo a ti Porque aquel cariño que quisieron tantos, me lo diste a ti ¡Qué bonito amor!